Dios me bendiga, mi nombre es Yamaira Sánchez Vázquez y pertenezco a la iglesia Clarksville International Church, en español es Iglesia Internacional de Clarksville, aquí en el estado de Tennessee. Y antes que comencemos con la oración, yo quiero darles las gracias por este honor, este privilegio de estar con ustedes en esta hermosa noche, hermoso día o hermosa tarde, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes que comencemos con la oración, yo quiero entrar en la palabra, pues porque nada queremos hacer fuera de él, todo lo que hacemos lo hacemos para darle gloria y honra a su nombre y queremos centrarnos siempre en su palabra. Así que quiero comenzar directamente con el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 7. Y leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tu mar es las hadas del alto y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encumbren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Padre amado, Padre santo, Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, este tiempo, Padre amado, este tiempo que ya tuvías predestinado desde antes de la fundación de la tierra, Padre amado, para que nosotros detuviéramos todo, Señor, y te adoráramos. Para que te adoráramos, para que te exaltáramos, Padre amado, tú detuviste todo, todo nuestro alrededor, toda nuestra vida diaria, Señor, para que en este tiempo, Señor, te exaltáramos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo te pido, Señor, que tú recibas nuestra adoración, Padre amado, que tú recibas mi adoración como olor fragante a tus pies, que llene a tu trono, Padre amado, que mi adoración llegue a tu trono, Padre amado, y que tú la recibas como olor fragante. Padre, que tu presencia se sienta aquí en mi hogar como en los de cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectarán en este video, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tú rompa, Padre amado, toda cadena, Señor, toda obstrucción, todo impedimiento, Padre amado, y que podamos sentir tu presencia, Señor, en este tiempo. Yo te pido que tú bendiga este ministerio, que tú bendiga el ministerio Jalem y a cada uno de sus líderes, Padre amado. Bendícelos, Padre amado, de una manera sobrenatural y úsalo, Señor, para tu gloria. Yo te doy toda la gloria, Señor. Yo te doy toda la honra, Señor. Nada de ti, Señor, queremos hacer, Señor. Nada fuera de ti queremos hacer, Padre amado. Si tú no estás, Señor, no lo queremos, Padre amado. Así que te invitamos, Espíritu Santo, que tú te pasees aquí junto a mí y junto a mis hermanos y hermanas en este tiempo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dame ya la victoria! ¡Dame ya el enemigo! ¡Dame ya con el ejército! ¡Dame ya mis enemigos! ¡Dame ya la victoria! 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 Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este rompimiento. Gracias, Señor, por establecer tu orden en este lugar. Gracias, Señor, por romper con todo lo que ha querido detener tu madre en este lugar. Gracias, Señor, porque tú te estás haciendo evidente en este lugar. Oh, Espíritu Santo, Padre, le aporta todo lo que se levante y pueda ser tu reino. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. 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 Who are you, Great Mountain? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Halo ya! ¡Halo ya! ¡Santos! ¡Santos! I amás a 펜jer I know I'm not your best at bed But I'm trying So don't give up on me Yet And guy Don't leave me here ¡Gracias! 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 Your presence is healing me The more I seek you The more I find you The more I find you The more I love you I wanna sit at your feet Drink from the cup in your head Lay back against you and breathe Feel your heartbeat This love is so deep As long as I can stand Heaven melt in your peace It's all around me Through you now The more I seek you The more I find you The more I find you The more I love you The more I love you I wanna sit at your feet Drink from the cup in your head Lay back against you and breathe Lay back against you and breathe Fill your heartbeat This love is so deep It's more I can't stand It's more I can't stand I will not stand your feet It's all around me I will not stand at your feet Drink from the cup in your head Lay back against you and breathe Fill your heartbeat Fill your heartbeat Fill your heartbeat This love is so deep It's more than I can stand I will not stand outside It's more I can't take In your heart I am left in your feet I am right in your head cafeterians I am left in your feet ¡Gracias! 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 En la cruz, el terror y dolor, el que tiene un nombre, sobre todo nombre, está aquí, en ese lugar hay rompimiento, en ese lugar hay rompimiento, en ese lugar que se está moviendo, toda enfermedad, se va, se va, se va, se va. Cuando está en el nombre de Jesús, no se va, en el nombre de Jesús se va, Todo lo que no viene de Dios, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera. Todo lo que no viene de Dios, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera. Todo lo que no viene de Dios, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera. Todo lo que no viene de Dios, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera. Todo lo que no viene de Dios, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús, toda atadura se va en el nombre de Jesús. Toda cadena se rompe en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo Jesús. ¡Oh, declaralo! ¡Oh, declaralo! ¡Decláralo en el nombre poderoso de Jesús! ¡Que más! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Vaú, damage in el nombre poderoso de Jesús! ¡Oh, aleluya! Jesús Aleluya 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 En el nombre En el nombre Es en el nombre Oh, es en el nombre Es en el nombre Es en el nombre Es en el nombre Aleluya 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 No es que se rompe En el nombre Oh, es que se rompe En el nombre En el nombre En el nombre De Jesús Aleluya 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 Oh, es que se rompe En este lugar Dios está moviendo Que se rompe Que se rompe En el nombre Aleluya Oh, es que se rompe En el nombre Oh, es que se rompe En el nombre Aleluya Amén Amén Turbo Amén 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 No es que se rompe En el nombre Amén Amén Oh, aleluya, viene de Dios, lo he hecho fuera, oh, ella lo puede en el nombre poderoso de Jesús, oh, aleluya, viene de Dios, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera. Oh, aleluya, viene de Dios, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera, oh, aleluya, viene de Dios, oh, aleluya, viene de Dios, oh, aleluya. Oh, aleluya, viene de Dios, lo he hecho fuera, oh, aleluya, viene de Dios, oh, aleluya, viene de Dios, oh, aleluya, viene de Dios. ¡Gracias! 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 en el nombre de Jesús la depresión se está rompiendo la depresión se va la depresión se va la depresión se va la depresión se va hoy la depresión se va hoy hay un refrigerio en el cielo hay un aceite nuevo hay un gozo nuevo hay un gozo nuevo que va a ser depositado en tu corazón en el día y en el día y en el día hasta hoy hasta hoy hasta hoy díselo, díselo hasta hoy hasta hoy hasta hoy hasta hoy hasta hoy en verdad hasta hoy en verdad díselo hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Para que hoy Dios te pude la emoción De la sanción Oh, no, no Viene Viene Dios Todo hecho Fuera Echalo Fuera Fuera en el nombre poderoso De Jesús La miseria Todo lo que no Viene De Dios Lo hecho Lo hecho Fuera Guida Quiero Guida Gracias por ver el video.